La Opinión Radar News La Opinión Radar News La Opinión Radar News Las personas que deciden hacer vida en común con personas del mismo o de distinto sexo están en su derecho de hacerlo y de esas uniones se generan derechos y obligaciones. Sí, claro. Este tema se aprueba en el Congreso del Estado. La Opinión Radar News La Opinión Radar News El hecho de que llamemos agua al aceite no convierte al agua en aceite. Ambos son líquidos que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Así no podemos llamar matrimonio igualitario a la unión de dos personas del mismo sexo. A ver, explícate, porque no te entiendo, mi querido Poncho Rodríguez. Desde Roma, la definición de matrimonio, vamos a la etimología, viene de matermonium, condición de madre. La definición de Roma en el justie nupcie es unión de hombre y mujer en comunidad plena de vida y en comunicación con el derecho divino y humano. Esto es en Roma. De acuerdo, de acuerdo. Un piano, también romano, establece que hombre y mujer en comunidad material y espiritual bajo un régimen de derechos. Estamos hablando de contratos, pero para los incas también está el serbiancuy, que es la unión de un hombre y una mujer. Está también para los aztecas el mamictilistli, que es la unión de un hombre y una mujer para formar una familia. Entonces, la tendencia de nuestros códigos civiles, ya no hablo del continente americano, hablo de México y de Querétaro en particular, siguió durante siglos esta definición conceptual, que va más allá de la semántica. Ahora, en este orden de ideas, fíjate lo que voy a plantear. A ver, a ver, a ver. En una sociedad de convivencia, que no necesariamente tiene que ser llamada matrimonio, tampoco necesariamente tiene que ser una sociedad donde se generen derechos y obligaciones, donde el débito conyugal o la comunión íntima de intercurso sexual, deba ser una premisa. Correcto, entiendo. Puede haber uniones. Yo tengo un grupo de amigos que de repente nos reunimos para jugar en alguna situación y queremos formar una sociedad de convivencia. Vamos a pensar, fíjate, vamos a pensar en esta gran variedad de familias que existen, que se pudo haber legislado en un contrato, no precisamente en un oficial. Tú tienes un grupo de cuates con los que echas dominó y son ocho amigos que juegan dominó. Todos llevan años conviviendo, se quieren mucho, todos quedan, vamos a pensar que quedan viudos y deciden irse a vivir a una misma casa para compartir gastos, para compartir obligaciones y cuidar unos de otros ya en el último tramo de sus vidas. ¿Tendrán derechos y obligaciones al unirse de esa manera? Sí, 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 sí. ¿Hay un contrato, un acuerdo de voluntades? Sí, es una sociedad de convivencia. Sí, necesariamente tendrán que presentarse situaciones de intimidad entre unos y otros. Pues no, puede ocurrir como no puede ocurrir. Como en cualquier lugar, como en cualquier parte, como en cualquier organización. Al ser íntima es una cuestión que escapa. Pero hay un objetivo, que hay un fin social, que se tiene que reconocer. El objetivo es la familia. La familia es la base de la sociedad. Si lesionamos el concepto de familia o lo torcemos o lo distorsionamos, estamos distorsionando, hablando en contra de nosotros mismos a la sociedad. Entonces, yo no hablaría en un afán de matrimonios igualitarios. ¿Es un error? Sí, es un error, porque es como te digo, a ver, no puedes llamar agua al aceite, ni aceite al agua. Aunque son líquidos, no son lo mismo. Una sociedad de convivencia, donde no hay, por ejemplo, intimidad, o si la hay, es una situación aparte de los derechos y obligaciones que se generan del cuidado mutuo. Pero, ¿por qué lo llamas matrimonio, matermonio, en condición de madre? Me parece un equívoco conceptual. Independientemente de esto, hablando de... La cuestión política le puede pegar muy duro al actual gobernador que va de salida. Le puede pegar también como un problema al gobernador entrante, a Mauricio Curi. Dentro del proceso legislativo, Aurelio Peña, tú sabes que la última etapa es la iniciación de la vigencia, pero previa a esta, en una ley, siempre está la publicación y siempre está la promulgación. Estas corren a cargo del Ejecutivo, y ahí el Ejecutivo tiene una posibilidad de no hacerlo para pedir que se discuta más ampliamente, que es el derecho de veto. Así es. Es el derecho de veto. Pero, ahora nos preguntamos, ¿existe la posibilidad de que el gobernador del estado vete esta ley, el entrante o el saliente? Yo creo que el saliente puede hacerlo. Ajá. Dejar esta situación como para una ulterior... O sea, hacer el llamado de lo que tú hacías al principio, para que haya, de nueva cuenta, una nueva discusión sobre este tema... ¿Por qué no intentarlo? Y se legisle con una perspectiva diferente. Y con una perspectiva, a lo mejor con la perspectiva de generar derechos y obligaciones plasmados en... Sí, 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 sí. Porque, ojo, a ver, vamos a ver, dos personas que viven juntas, este, y tienen una comunidad íntima de vida, cosa muy respetable y muy de ellas, este, pues tienen, generan derechos y obligaciones... Claro. ...semejantes a los que habría en una unión conyugada. Pero, a ver, a ver, a ver, mi querido Alfonso Rodríguez, Poncho Rodríguez, hay unas sociedades, por ejemplo, hoy muy de moda, que se llaman los roomies, ¿no? Los muchachos van y viven con una persona que no tiene nada que ver con él, le rentan una recámara y viven en un mismo domicilio, etcétera, pero no tienen ninguna relación. Para hacer concubinato o matrimonio debe existir el ingrediente... Sexual. El ingrediente del intercurso sexual. Sí, correcto, correcto. Pero hay compañeros de cuarto donde no, donde no tienen, este, ninguna situación íntima. ¿Faltó legislar? ¿Faltó capacidad? ¿Faltó escuchar propuestas? ¿Faltó trabajo político legislativo? Yo creo que sí. Se fueron con la inercia de una tendencia nacional, esta vez Querétaro, que de pronto ha mostrado ser diferente, ha mostrado ser no conservador, sino liberal, en el ejercicio académico de las discusiones libres. Sí, yo creo que en este caso le faltó y creo que se aprobó al vapor por una presión derivada de esta inercia. Pero ya había un tema también que había planteado la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta misma dinámica. Pero no perdamos de vista que la Suprema Corte de Justicia no legisla y tampoco puede invadir la soberanía de las entidades federativas. No fue un ordenamiento de la Suprema Corte. La Suprema Corte interpreta las leyes. Ojo, es una cuestión es interpretar el texto legal y otra cuestión es legislar. Pues no puede legislar sobre lo que los queretanos queremos darnos como entidad federal. Regresemos al principio. Entonces, ¿no se va a publicar o sí se va a publicar? Ayer le preguntaban todavía al gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, o en este fin de semana, después de salir de la celebración del 82 aniversario del Partido Acción Nacional. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a publicar esa iniciativa que se aprobó la semana pasada en el Congreso queretano? Esa pregunta, como muchas otras que nos hemos hecho este fin de semana, tendría que contestarla el propio gobernador. Sí, claro. Pero dijo, no la ha revisado, no me ha dado tiempo de verla, estoy viendo todavía si procede de aquí al jueves. De aquí paso al terreno de la especulación. Sí. Estoy, de aquí paso al terreno de la especulación. Yo apuesto a que no, a que no se publica. Bueno, es especulante. Pero ahora le tocará una papa caliente a Mauricio Curi. Sí, depende de cómo la quieran recibir, si se aprovecha y si se argumenta que se aprovechará la oportunidad para ampliar el espectro legislativo hacia las sociedades de convivencia de una manera más adecuada, yo creo que no es una papa caliente, sino es aprovechar, enmendar una omisión, aprovechando la posibilidad que la propia ley te da para invitar a la nueva legislatura a producir algo más completo. Claro. Más completo y no tan... No tan al vapor. Sí, tan al vapor. Pero, a ver, ¿el tema es quitarle el término matrimonio? Yo diría que sí. Es que quítale el término matrimonio y déjalo como está, porque es un concepto que deviene. Pero se vuelven sociedades de convivencia. Puedes hablar de sociedades de convivencia que contengan derechos y obligaciones semejantes a los que hay en el matrimonio. Pero esas sociedades de convivencia ya existen en la ley. Entonces, no llames matrimonio a lo que no es matrimonio. No llames agua a lo que no es... No es un principio jurídico, sino... Perdóname, Poncho. Es un principio jurídico. Religioso. No, es un principio jurídico. Y estoy yendo al Ius, al Corpus Juris Civile Romano. Perdón, estoy hablando yo de historia. Sí, 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 está bien. No de invenciones de Poncho Rodríguez. Yo me puedo equivocar en muchas cosas. Pero la historia y nuestra formación, tú también eres abogado, desde el... Nuestro derecho deviene del derecho romano, germánico y francés. Sí. Todos esos sistemas jurídicos vienen de la compilación que hace Justiniano hace muchos, muchos años en Roma. Muchos de esos conceptos son abrazados por el derecho canónico de la iglesia. Y hablaríamos de esa historia, pero yo no estoy inventando nada. Son conceptos que existen y también hablo de los incas y hablo de los aztecas, que son culturas que no se tocaron entre sí ni se tocaron con Roma. Matrimonio se habla de una unión de un hombre y una mujer. ¿Con el objetivo? Con el objetivo de una vida en común, protección mutua, en algunos casos de procreación. Ajá. Y ojo, ojo, con el ingrediente del intercurso sexual, que bueno, de origen, biológicamente es para la reproducción. Oye, oye, Poncho, finalmente y acabar. Esto abriría la discusión también a otras temáticas. Estoy pensando en el tema del aborto. Estoy pensando en el tema de la adopción, por ejemplo, para personas de uniones del mismo sexo. Para lo del tema del aborto, este, está medio difícil, porque, pues porque dos hombres, dos varones no pueden procrear y dos mujeres per se. No, de una discusión social que también es importante. La discusión social. Yo estoy en contra del aborto, me parece un homicidio calificado, pero bueno, de eso hablamos en otro programa. Me parece bien. Y me hablabas, abrir la discusión, este, decías, a la adopción. A la adopción de menores. A la adopción de menores. No hay nada. Para personas del mismo sexo, parejas del mismo sexo, sociedades de convivencia. Es que no hay nada en la ley que lo prohíba. Échate un clavado al Código Civil. No hay nada en la ley que lo prohíba. Yo creo que no hay que discutir lo que no está prohibido. No hay nada en la ley que prohíba esto. Oye, vimos un caso de una pareja que se fue a casar a la Ciudad de México para poder tener una relación matrimonial aquí en Querétaro. Sí. Así le tenían que hacer antes, que se supone que con la aprobación de esta ley eso tendría que terminarse. No, pues claro. Bueno, sí, sí, sí. O sea, puede haber un acta de sociedad de convivencia. Convivencia semejante a la del matrimonio, ¿no? Este, pero no veo mayor problema. También ya me ha tocado divorciar personas que contrajeron nupcias, personas del mismo sexo, que contrajeron nupcias en el vecino estado de Guanajuato, por cierto. Ajá, ajá. Fue en Guanajuato, en Guanajuato, que es donde dicen que son muy, muy conservadores. Sí. Pues bueno, allá está permitido el legislado, ya los tuve que divorciar. Fue un pequeño problema en un principio, porque si el contrato no existe en Querétaro, pero ya, los divorciamos aquí. Y ya, y yo conozco a otra pareja también de personas del mismo sexo que se fueron a casar en la Ciudad de México, pero ya se divorciaron acá. Pues sí, como en todo hay problemas y desavenencias, ¿verdad? Le decía yo, bueno, lucharon mucho por ese derecho y caray, qué pena que no funcionó, ¿no? Te manda felicitaciones, dice también, sabemos su apoyo también y muchas felicidades y ojalá que también sigamos adelante, como siempre, muy amable. Gracias, me quedo. Poncho Rodríguez, ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde te pueden leer? Porque además tú eres activo, muy activo en las redes sociales. 442-274-2518, mándenme un WhatsApp. Y en Facebook como arroba Poncho Rodríguez, Twitter arroba Poncho RDZ. 442-274-2518, el abogado Poncho Rodríguez. Gracias, amigo, muy amable. Muchas gracias por estar con nosotros dentro de 15 días. Nos volvemos a pelear si no tienes inconveniente. Nunca lo veo. Porque no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, te lo voy a decir la próxima semana. Bueno, son las 7.56 de la mañana, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Gracias, también le vamos a poner un agradecimiento de una persona que también el fin de semana hicimos el comentario aquí, recibió apoyo inmediatamente de la Comisión Estatal del Agua. Son las 7.56, el abogado Alfonso Poncho Rodríguez, aquí en Radar News en esta primera emisión. La pausa, volvemos para platicar con Antonio Marín, cronista, delegación Carrillo Puerto, sobre el libro, un libro que están publicando y ahí presentando 490 aniversario de la ciudad de Santiago de Querétaro. Pausa y volvemos. Buen día, licenciado Jorge Ortega, de parte de la CEA, Comisión Estatal de Aguas, y también al compañero y amigo Aurelio Peña. Mi nombre es Joaquín Hernández y más que nada agradezco al licenciado Ortega y al licenciado Aurelio por ese gran apoyo que tuvieron con la familia Hernández sobre el destape del drenaje de su pobre casa. Muchas gracias por ese apoyo y también va de aquí para allá. O sea, si en algún momento les puedo yo servir o apoyar en algo, no duden en contar también con esa participación de parte mía. Muchísimas gracias también a la secretaria, desconozco el nombre, la secretaria del licenciado Ortega, que se tomó la atribución de llamar después de que ya estaba resuelto tal situación. Gracias por, ahora sí que por darle seguimiento más que nada. Pero muchas gracias licenciado Ortega, licenciado Aurelio.